El Ayuntamiento de Ciudad Cuauhtémoc solicitará un adelanto de participaciones para poder cerrar el año, ya que son más de 200 trabajadores a los que se les deberá entregar salario y aguinaldo, detalló el presidente municipal, Juan José Álvarez Martínez. No nos escapamos de solicitar ese adelanto de participaciones, ahora que logramos la reelección en los dos años anteriores lo hicimos, con montos muy alcanzables para no sacrificar también el año próximo y no vernos tan apretados económicamente. Aunque aún no se determina cuánto requerirá el municipio para estos pagos, los dos últimos años ha solicitado 2 y 1.7 millones de pesos. No tengo el monto para la erogación, te digo, estamos trabajando en ello, estamos hablando de alrededor de 200 trabajadores. En algunos casos, recordemos que algunos funcionarios que ya terminaron su responsabilidad, pues están recibiendo su aguinaldo proporcional. Eso hará que amortigüemos un poco el gasto a final de año. Entonces, te digo, estamos analizándolo, revisándolo, pero tratando de ser muy profesionales. El alcalde agregó que el municipio adeuda actualmente cerca de 2 millones de pesos en laudos, que ha venido arrastrando de anteriores administraciones, por lo que buscarán que las bajas que se den en este periodo sean conforme a derecho. La verdad es que desde que llegamos a la responsabilidad, pues hemos tratado de cuidar el tema económico. Seguimos arrastrando laudos de hace dos o tres administraciones. La verdad no es lo que yo quiero heredar en el municipio. Es un paquete que recientemente, a finales de la semana pasada, terminamos de liquidar alguno con un monto importante. Sigue quedando un paquete de cerca de 11 personas, que ya no rebasará los 2 millones de pesos. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.